Mi nombre es Martín Álvarez, soy el presidente de la Junta Departamental Capital del Partido Justicialista y hoy hemos venido acá a la Casa de Gobierno a reunirnos con el Gobernador, con todos los compañeros y las compañeras de la Junta. Nos comentó de la gobernabilidad, de cómo estamos trabajando y por supuesto de fortalecer y abrir un partido más a todos los compañeros, invitarlos a todos y bueno, sobre todo generar capacitaciones, formaciones y darle tarea junto a todos los compañeros al partido. Esta es una iniciativa bastante importante donde vamos a abrir el partido para todos los compañeros generando todo tipo de actividades, no tan solo políticas sino también recreativas, culturales, de adoctrinamiento. Creo que es como nos pidió el Gobernador, es invitar y abrir a todos los compañeros a que se acerquen a la Casa Peronista, que para nosotros va a ser una tarea bastante importante, generar y escuchar a todos los compañeros. La unidad es importante y está unido y hoy lo damos muestra con todos los compañeros que están acá, que son de los diferentes espacios políticos.